Yo no te culpo a ti, de que la vida nos barque dos caminos tan opuestos No me culpes a mí de las heridas que mis labios dejaron en tu cuerpo Y cúlpame de quererte por encima del deber, del placer y el sufrimiento De haberte dado un alma que no era mía Se la vendí yo a una mujer hace ya tiempo Yo me llevé el aliento de tu boca Y te dejé caer todos mis besos Para que no me culpes en la vida De que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que te quise por encima del deber, del placer y el sufrimiento De haberte dado un alma que no tenía Se la vendí yo a otra mujer hace ya tiempo Yo me llevo el aliento de tu boca Y te dejo el tormento de mis besos Para que no me culpes en la vida De que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Y cúlpame de que sigamos los caminos tan opuestos Mi Cúlpame Mi Cúlpame